Mami, te siento lejos, dime dónde estás Te quiero chingar, te voy a arrastrar Déjate llevar, apaga el celular Si estás conmigo no te va a pasar na' Solo déjate llevar, nena, tienta la jugada Que yo quiero contigo y tú quieres conmigo Ey, dale, ponte pa' mí All of me, tú eres life for me Yo estoy pa' diga, hasta tú estás olí Mándame tú y mueve los cabezas y te arrimo Destito, conmigo esa gata se escapó Y en su casa, nadie lo notó Que conmigo la baby esta noche la pasó, cabrón Gata pone el suelo en modo avión Tú mi loca y tú lo corron Te supones pa' mí y yo por ti me tiro toda la misión Todo lejos, dime dónde estás Te quiero chingar, te voy a arrastrar Déjate llevar, apaga el celular Que si estás conmigo no te va a pasar na' Solo déjate llevar, te voy a arrastrar na' Te voy a arrastrar la jugada Y yo quiero contigo y tú quieres conmigo Baby, dale, ponte pa' mí Follow me, tú eres life for me Yo estoy a ti, gata, tú estás olí Mándame tú y mueve los cabezas y te arrimo Tocándote, tocándote, calentándote Calentándote, encima y niéndote Al oído gimeándome Y yo la sigo enamorando, regalando Tú te vas comprando, lo guste mamita que Ahora nos estamos alejando, no te estoy viendo Lo estoy apolando, ya estás sola tú prefieres Ven y dame un chance Pa' guayarte Allá abajo mojarte Todas las partes Todas las noches dándote Dándote, tocándote, calentándote Baby, dale, ponte pa' mí Follow me, tú eres life for me Yo estoy a ti, gata, tú estás olí Mándame tú y mueve los cabezas A ver ti, todo Con mi voz a gata, se escapó El que la rompe, soy yo Me la rojo de menor Ya tú sabes que me, ya tú sabes que me son Flow menor, crema jota El más que suena Flow menor, vamos atando El que el sol le voy a dar ¿Dónde estás? Me voy a dejar, te voy a arrastrar Déjame llevarme a la celula El que estás conmigo no te va a pasar na' Tú y yo en la serena Volame en el mar Si yo quiero ir contigo Y tú vienes conmigo Dime si se da Tra, 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 tra Ah, ah, ah Pa' que sepa No te va a pasar, tra, 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 tra